El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán conmemoró sus 34 años de labor sindical. Eduardo Mendoza, dirigente del gremio, agradeció la presencia de funcionarios y colegas de los planteles que integran este subsistema a nivel nacional. En su discurso, destacó que ha habido grandes logros que se han gestado de la mano de todos los integrantes de este gremio y que le ha permitido consolidarse a lo largo de los años. Asimismo, evocó lo que se tuvo que pasar para salir avante de los embates de iniciativas federales que consideraron que eran más dañinos que benéficos para la planta laboral. Dicho evento contó con la presencia de diversos representantes de funcionarios estatales y de otros planteles del COBAEM en Michoacán y al interior del país. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó